hola qué tal como todos sabemos el lunes es uno de los 52 días internacionales para el trabajo de pecho por lo tanto el día de hoy les vamos a compartir un movimiento para el trabajo de la parte media del pectoral es decir todas esas fibras que tienen origen en el esternón y marcan precisamente esa línea media del pecho iniciaremos por mencionar que existen dos tipos de movimientos primeramente los compuestos y en segundo los aislados los compuestos o multiarticulares son aquellos que trabajan varios grupos musculares a la vez y por lo mínimo el movimiento de dos articulaciones por ejemplo el press de banca que involucra el trabajo del pectoral el tríceps y la parte anterior del deltoides los aislados o monoarticulares son aquellos ejercicios que trabajan un reducido grupo muscular e involucra el movimiento de una sola articulación el ejemplo de este sería quitar la flexión y extensión del codo en el movimiento de press para convertirlo en un movimiento de flex o aperturas dejando al tríceps fuera de la ecuación y dando un mayor enfoque al pectoral bien ahora quiero enseñarte un movimiento que no sólo aísle el trabajo del pectoral sino con énfasis en la parte media de éste que además te permite realizar un amplio rango de movimiento y con una elevada tensión muscular durante toda su ejecución estoy hablando de la apertura del pecho a un brazo en polea para realizarlo inicia colocando la polea a la altura de tu pecho ajuste el peso y toma el agarre con una de tus manos aléjate un par de pasos hasta que las placas se separen y colócate de lado a la polea con ésta en línea con tu hombro a continuación realiza la aducción horizontal de tu brazo permitiendo que tu puño pase la línea media de tu cuerpo después regresa de forma lenta y controlada a la posición inicial percibiendo el estiramiento del músculo pectoral de esta forma realiza nuevamente el número de repeticiones prescritas y claro no olvides trabajar el brazo contrario recomendaciones si tienes dificultades para enfocar el trabajo en los pectorales te recomiendo que con tu mano libre hagas contacto en la parte media del pecho así con ayuda del ascenso percepción podrás enfocar de mejor forma el trabajo muscular un error muy común es elegir un peso muy elevado y estropear el ejercicio utilizando todo el cuerpo mejor utiliza un peso ligero moderado y enfócate en el estiramiento y contracción a lo largo de la serie además recuerda mantener tu codo en posición de semiflexión durante todo el movimiento para evitar convertirlo precisamente en una acción de press finalmente me gustaría mencionar que tanto los ejercicios compuestos como los aislados tienen sus diferentes beneficios por lo tanto para obtener lo mejor de ambos mundos recomiendo iniciar tu sesión de entrenamiento con ejercicios compuestos como es el caso de la sentadilla peso muerto remos press entre otros y después trabajar de forma en la de ciertos músculos acorde a tus necesidades y tus objetivos específicos soy víctor lópez de workout coach te invito a suscribirte al canal si no lo has hecho ya y no olvides activar la campana de notificaciones en la parte de abajo para que estés enterado o enterada de todos los vídeos que estemos compartiendo hasta la vista